Salmo 1 Salmo 1 Salmo 2 Salmo 2 Salmo 2 Salmo 3 Salmo 3 Salmo 3 Salmo 3 Salmo 3 Salmo 4 Salmo 4 desde su santa montaña. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos y rompes los dientes de los malvados. En ti, Señor, está la salvación y tu bendición sobre tu pueblo. Salmo número 4 Del Maestro de Coro para Instrumentos de Cuerda Salmo de David Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso. Salmo número cinco. Del maestro de coro. Para flautas. Salmo de David. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Oye mi clamor, mi rey y mi Dios, porque te estoy suplicando. Señor, de madrugada ya escuchamos mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped. Ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa y me postro ante tu santo templo con profundo temor. Guíame, Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos. Ábreme un camino llano. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, aunque adulan con la lengua. Castígalo, Señor, como culpables que fracasen sus intrigas. Expúlsalos por sus muchos crímenes porque se han rebelado contra ti. Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre cantarán jubilosos. Tú proteges a los que aman tu nombre, y ellos se llenarán de gozo. Porque tú, Señor, bendices al justo. Como un escudo lo cubre tu favor. Salmo número seis. Del maestro de coro. Para instrumentos de cuerda. En octava. Salmo de David. Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación. Ten piedad de mí porque me faltan las fuerzas. Sáname porque mis huesos se estremecen. Mi alma está atormentada, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi vida. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte nadie se acuerda de ti, y ¿quién podrá alabarte en el abismo? Estoy agotado de tanto gemir. Cada noche empapo mi lecho con llanto. Inundo de lágrimas mi cama. Mis ojos están extenuados por el pesar, y envejecidos a causa de la opresión. Apártense de mí todos los malvados. Porque el Señor ha oído mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha aceptado mi plegaria. Que caiga sobre mis enemigos la confusión y el terror, y en un instante retrocedan avergonzados. Salmo número 7. Lamentación de David, la que cantó al Señor a propósito de Cus, el benjaminita. Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, para que nadie pueda atraparme como un león que destroza sin remedio. Señor Dios mío, si cometí alguna bajeza o hay crímenes en mis manos, si he pagado con traición a mi amigo, o he despojado sin razón a mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que aplaste mi vida contra el suelo y deje tendidas mis entrañas en el polvo. Levántate, Señor, lleno de indignación. Álzate contra el furor de mis adversarios. Despierta para el juicio que has convocado. Que una asamblea de pueblos te rodee y preside los tú desde lo alto. El Señor es el juez de las naciones. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y de acuerdo con mi integridad. Que se acabe la maldad de los impíos. Tú que zundeas las mentes y los corazones. Tú que eres un Dios justo, apoya al inocente. Mi escudo es el Dios Altísimo que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo y puede irritarse en cualquier momento. Si no se convierte en afilar a la espada, tenderá su arco y apuntará. Preparará sus armas mortíferas. Dispondrá sus flechas incendiarias. El malvado concibe la maldad. Está grávido de malicia y da a luz la mentira. Cabó una fosa y la ahondó, pero él mismo cayó en la fosa que hizo. Su maldad se vuelve sobre su cabeza. Su violencia recae sobre su cráneo. Daré gracias al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Señor Altísimo. Salmo número 8 Del Maestro de Coro Con la cítara de Gat Salmo de David Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo. Con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tus adversarios, para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuánto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo número 9 Del Maestro de Coro Para Oboes y Arpa Salmo de David Acción de Gracias por la Justicia de Dios Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar himnos a tu nombre altísimo. Cuando retrocedían mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de ti, porque tú defendiste mi derecho y mi causa, sentándote en el trono como justo juez. Escarmentaste las naciones, destruiste los impíos y borraste sus nombres para siempre. Desapareció el enemigo, es una ruina irreparable, arrasaste las ciudades y se perdió hasta su recuerdo. Pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. El Señor es un baluarte para el oprimido, un baluarte en los momentos de peligro. Confían en ti los que veneran tu nombre, porque tú no abandonas a los que te buscan. Canten al Señor que reina en Sion, proclamen entre los pueblos sus proezas, porque Él pide cuenta de la sangre, se acuerda de los pobres, y no olvida su clamor. El Señor se apiadó de mí, contempló mi aflicción, me tomó y me alzó de las puertas de la muerte, para que pudiera proclamar sus alabanzas y alegrarme por su victoria en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron. Su pie quedó atrapado en la red que ocultaron. El Señor se dio a conocer, hizo justicia, y el impío se enredó en sus propias obras. Vuelvan al abismo los malvados, todos los pueblos que se olvidan de Dios, porque el pobre no será olvidado para siempre, ni se malogra eternamente la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que los hombres no se envanezcan y las naciones sean juzgadas en tu presencia. Infúndeles pánico, Señor, para que aprendan que no son más que hombres. Salmo número 10 ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te ocultas en los momentos de peligro? El pobre se consume por la soberbia del malvado, y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él. Porque el malvado se jacta de su ambición, el codicioso blasfema y menosprecia al Señor. El impío exclama en el colmo de su arrogancia, no hay ningún Dios que me pida cuenta. Esto es lo único que piensa. Sus caminos prosperan constantemente. Tus juicios allá arriba lo tienen sin cuidado. Elimina de un soplo a todos sus rivales. Y se dice a sí mismo, no vacilaré, seré siempre feliz, no tendré contrariedades. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de violencias. Detrás de sus palabras hay malicia y opresión. Se pone al acecho en los poblados y mata al inocente en lugares ocultos. Sus ojos espían a los débiles. Acecha ocultamente como el león en su guarida. Se agazapa para atrapar al pobre y lo atrapa arrastrándolo en sus redes. Espía, se inclina, se dobla y cae sobre el débil con todas sus fuerzas. Luego piensa. Dios lo olvida, aparta su rostro y nunca ve nada. Levántate, Señor Dios. Alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué el malvado desprecia a Dios, pensando que tú no pides cuenta? Pero tú lo estás viendo. Tú consideras los trabajos y el dolor para tomarlos en tus propias manos. El débil se encomienda a ti. Tú eres el protector del huérfano. Quiebra el brazo del malvado y del impío. Castiga a su malicia y no subsistirá. El Señor reina para siempre, y los paganos desaparecerán de la tierra. Tú, Señor, escuchas los deseos de los pobres, los reconfortas y les prestas atención. Tú haces justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre hecho de tierra no infunda más temor. Yo tengo mi refugio en el Señor. ¿Cómo pueden decirme entonces, escapa a la montaña como un pájaro, porque los malvados tienden su arco y ajustan sus flechas a la cuerda, para disparar desde la penumbra contra los rectos de corazón? Cuando ceden los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia. Que él haga llover brasas y azufres sobre los impíos, y les toque en suerte un viento abrasador, porque el Señor es justo y ama la justicia. Y los rectos verán su rostro. Salmo número 12 Del maestro de coro En octava Salmo de David Sálvanos, Señor, porque ya no hay gente buena. Ha desaparecido la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros. Hablan con labios engañosos y doblez de corazón. Que el Señor elimine los labios engañosos y las lenguas jactanciosas de los que dicen. En la lengua está nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién nos dominará? Por los sollozos del humilde y los gemidos del pobre, ahora me levantaré, dice el Señor, y daré mi ayuda al que suspira por ella. Las promesas del Señor son sinceras, como plata purificada en el crisol, depurada siete veces. Tú nos protegerás, Señor. Nos preservarás para siempre de esa gente. Por todas partes merodean los malvados. Y se encumbran los hombres más indignos. Salmo número trece Del maestro de coro Salmo de David ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor, eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará congojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Mírame, respóndeme, Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir, lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Cantaré al Señor, porque me ha favorecido. Salmo número catorce Del maestro de coro De David El necio se dice a sí mismo, no hay Dios. Todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica el bien. El Señor observa desde el cielo a los seres humanos, para ver si hay alguno que sea sensato, alguien que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Nunca prenderán los malvados, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan, y no invocan al Señor. Miren cómo tiemblan de espanto, porque Dios está a favor de los justos. Ustedes se burlan de las aspiraciones del pobre, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, se regocijará Israel. Salmo número quince Salmo de David Señor, ¿quién habitará en tu santa montaña? El que procede rectamente y practica la justicia. El que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino. El que no estima a quien Dios reprueba. Y honra a los que temen al Señor. El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. Salmo dieciséis Mictán de David Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor Señor, tú eres mi bien. No hay nada superior a ti. Ellos en cambio dicen a los dioses de la tierra Mis príncipes Ustedes son toda mi alegría. Multiplican sus ídolos y corren tras ellos. Pero yo no les ofreceré libaciones de sangre Ni mis labios pronunciarán sus nombres. El Señor Es la parte de mi herencia y mi cáliz Tú decides mi suerte Me ha tocado un lugar de delicias Estoy contento con mi herencia Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye mi conciencia Tengo siempre presente al Señor Él está a mi lado, nunca vacilaré Por eso mi corazón se alegra Se regocija en mis entrañas Y todo mi ser descansa seguro Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro Me harás conocer el camino de la vida Saciándome de gozo en tu presencia De felicidad eterna a tu derecha Salmo número 17 Oración de David Escucha, Señor, mi justa demanda Atiende a mi clamor Presta oído a mi plegaria Porque en mis labios no hay falsedad Tú me harás justicia Porque tus ojos ven lo que es recto Si examinas mi corazón Y me visitas por las noches Si me pruebas al fuego No encontrarás malicia en mí Mi boca no se excedió Ante los malos tratos de los hombres Yo obedecí fielmente a tu palabra Y mis pies se mantuvieron firmes En los caminos señalados Mis pasos nunca se apartaron De tus huellas Yo te invoco, Dios mío Porque tú me respondes Inclina tu oído hacia mí Y escucha mis palabras Muestra las maravillas de tu gracia Tú que sálvate los agresores A los que buscan refugio a tu derecha Protégeme Como la pupila de tus ojos Escóndeme a la sombra de tus alas De los malvados que me acosan Del enemigo mortal que me rodea Se han encerrado en su obstinación Hablan con arrogancia en los labios Sus pasos ya me tienen cercado Se preparan para derribarme por tierra Como un león ávido de presa Como un cachorro agazapado en su guarida Levántate, Señor Enfréntalo, doblégalo Líbrame de los malvados con tu espada Y con tu mano, Señor, sálvame de los hombres De los mortales que lo tienen todo en esta vida Llénales el vientre con tus riquezas Que sus hijos también queden hartos Y dejen el resto para los más pequeños Pero yo por tu justicia Contemplaré tu rostro Y al despertar Me saciaré de tu presencia Salmo número 18 Del maestro de coro De David, el servidor del Señor Que dirigió al Señor las palabras de este canto Cuando él lo libró de todos sus enemigos Y de las manos de Saúl Dijo Yo te amo, Señor, mi fuerza Señor, mi roca Mi fortaleza y mi libertador Mi Dios El peñasco en que me refugio Mi escudo, mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoqué al Señor que es digno de alabanza Y quedé a salvo de mis enemigos Las olas de la muerte me envolvieron Me aterraron los torrentes devastadores Me cercaron los lazos del abismo Las redes de la muerte llegaron hasta mí Pero en mi angustia invoqué al Señor Grité a mi Dios pidiendo auxilio Y Él escuchó mi voz desde su templo Mi grito llegó hasta sus oídos Entonces tembló y se tambaleó la tierra Vacilaron los fundamentos de las montañas Y se conmovieron a causa de su furor De su nariz se alzó una humareda De su boca un fuego abrasador Y arrojaba carbones encendidos El Señor inclinó el cielo Y descendió con un espeso nubarrón bajo sus pies Montó en el querubín Y emprendió vuelo planeando sobre las alas del viento Se envolvió en un manto de tinieblas Un oscuro aguacero y espesas nubes Lo cubrían como un toldo Las nubes se deshicieron en granizo y centellas Al fulgor de su presencia El Señor tronaba desde el cielo El Altísimo hacía oír su voz Arrojó sus flechas y los dispersó Multiplicó sus rayos y sembró la confusión Al proferir tus amenazas, Señor Al soplar el vendaval de tu ira Aparecieron los cauces del mar Y quedaron a la vista los cimientos Él tendió su mano desde lo alto y me tomó Me sacó de las aguas caudalosas Me libró de mi enemigo poderoso De adversarios más fuertes que yo Ellos me enfrentaron en un día nefasto Pero el Señor fue mi apoyo Me sacó un lugar espacioso Me libró porque me ama El Señor me recompensó por mi justicia Me retribuyó por la inocencia de mis manos Porque seguí fielmente los caminos del Señor Y no me aparté de mi Dios haciendo el mal Porque tengo presentes todas sus decisiones Y nunca me alejé de sus preceptos Tuve ante Él una conducta irreprochable Y me esforcé por no ofenderlo El Señor me premió Porque yo era justo Y mis manos eran inocentes a sus ojos Tú eres bondadoso con los buenos Y eres íntegro con el hombre intachable Eres sincero con los que son sinceros Y te muestras astuto con los falsos Porque tú salvas al pueblo oprimido Y humillas los ojos altaneros Tú eres mi lámpara, Señor Dios mío, tú iluminas mis tinieblas Contigo puedo asaltar una muralla Con mi Dios puedo escalar cualquier muralla El camino de Dios es perfecto La promesa del Señor es digna de confianza El Señor es un escudo para los que se refugian en Él Porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es la roca fuera de nuestro Dios? Él es el Dios que me ciña de valor Y hace intachable mi camino El que me da la rapidez de un ciervo Y me afianza en las alturas El que adiestra mis manos para la guerra Y mis brazos para tender el arco de bronce Me entregaste tu escudo victorioso Y tu mano derecha me sostuvo Me engrandeciste con tu triunfo Me hiciste dar largos pasos Y no se doblaron mis tobillos Perseguí y alcancé a mis enemigos No me volví hasta que fueron aniquilados Los derroté y no pudieron rehacerse Quedaron abatidos bajo mis pies Tú me ceñiste de valor para la lucha Doblegaste ante mí a mis agresores Pusiste en fuga a mis enemigos Y yo exterminé a mis adversarios Imploraron Pero nadie los salvó Gritaban al Señor Pero no les respondía Los deshice como polvo barrido por el viento Los pisé como el barro de las calles Tú me libraste de un ejército incontable Y me pusiste al frente de naciones Pueblos extraños son mis vasallos Gente extranjera me rinde pleitesía Apenas me oyen nombrar Me prestan obediencia Los extranjeros palidecen ante mí Y temblando abandonan sus refugios Viva el Señor Bendita sea mi roca Glorificado sea el Dios de mi salvación El Dios que venga a mis agravios Y pone a los pueblos a mis pies Tú me liberas de mis enemigos Me haces triunfar de mis agresores Y me libras del hombre violento Por eso te alabaré entre las naciones Y cantaré Señor en honor de tu nombre Él concede grandes victorias a su rey Y trata con fidelidad a su ungido A David y a su descendencia para siempre Salmo número 19 Del Maestro de Coro Salmo de David El cielo proclama la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día transmite al otro este mensaje Y las noches se van dando la noticia Sin hablar Sin pronunciar palabras Sin que se escuche su voz Resuena su eco por toda la tierra Y su lenguaje Hasta los confines del mundo Allí puso una carpa para el sol Y éste Igual que un esposo que sale de su alcoba Se alegra como un atleta Al recorrer su camino Él sale de un extremo del cielo Su órbita llega hasta el otro extremo Y no hay nada que escape a su calor La ley del Señor es perfecta Reconforta el alma El testimonio del Señor es verdadero Da sabiduría al simple Los preceptos del Señor son rectos Alegran el corazón Los mandamientos del Señor son claros Iluminan los ojos La palabra del Señor es pura Permanece para siempre Los juicios del Señor son la verdad Enteramente justos Son más atrayentes que el oro Que el oro más fino Más dulces que la miel Más que el jugo del panal También a mí me instruyen Observarlos es muy provechoso Pero ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas Presérvame además del orgullo Para que no me domine Entonces seré irreprochable Y me veré libre de ese gran pecado Ojalá sean de tu agrado Las palabras de mi boca Y lleguen hasta ti mis pensamientos Señor, mi roca y mi Redentor Salmo número 20 Del Maestro de Coro Salmo de David El Señor te haga triunfar en el momento del peligro Que el nombre del Dios de Jacob sea tu baluarte Que Él te auxilie desde su santuario y te proteja desde Sion Que se acuerde de todas tus ofrendas Que encuentre aceptables todos tus holocaustos Que satisfaga todos tus deseos Y cumpla todos tus proyectos Para que aclamemos tu victoria Y alcemos los estandartes en nombre de nuestro Dios Que el Señor te conceda todo lo que pides Ahora sé que el Señor ha dado la victoria a su ungido Lo ha hecho triunfar desde su santo cielo Con las proezas de su mano salvadora Unos se fían de sus carros Y otros de sus caballos Pero nuestra fuerza está en el nombre de nuestro Dios Ellos tropezaron y cayeron Mientras nosotros nos mantuvimos erguidos y confiados Señor, concede la victoria al Rey Y escúchanos cuando te invocamos Señor, el Rey se regocija por tu fuerza Y cuánto se alegra por tu victoria Tú has colmado los deseos de su corazón No le has negado lo que pedían sus labios Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito Y pones en su cabeza una corona de oro puro Te pidió larga vida y se la diste Días que se prolongan para siempre Su gloria se acrecentó por tu triunfo Tú lo revistes de esplendor y majestad Le concedes incesantes bendiciones Lo colmas de alegría en tu presencia Sí, el Rey confía en el Señor Y con la gracia del Altísimo no vacilará Tu mano alcanzará a todos tus enemigos Tu derecha vencerá a los que te odian Los convertirás en un horno encendido Cuando se manifieste tu presencia El Señor los consumirá con su enojo El fuego los destruirá por completo Eliminará a su estirpe de la tierra Y a sus descendientes de entre los hombres Ellos trataron de hacerte mal Urdieron intrigas pero sin resultado Porque tú harás que vuelvan la espalda Apuntándoles a la cara con tus arcos Levántate Señor con tu fuerza Para que cantemos y celebremos tus proezas Salmo número 22 Del maestro de coro Según la melodía de La sierva de la aurora Salmo de David Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes De noche y no encuentro descanso Y sin embargo tú eres el santo Que reinas Entre las alabanzas de Israel En ti confiaron nuestros padres Confiaron y tú los libraste Clamaron a ti y fueron salvados Confiaron en ti y no quedaron defraudados Pero yo soy un gusano no un hombre La gente me escarnece y el pueblo me desprecia Los que me ven se burlan de mí Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo Confió en el Señor Que lo libre Que lo salve Si lo quiere tanto Tú Señor Me sacaste del seno materno Me confiaste al regazo de mi madre A ti fui entregado Desde mi nacimiento Desde el seno de mi madre Tú eres mi Dios No te quedes lejos Porque acecha el peligro Y no hay nadie para socorrerme Me rodea una manada de novillos Me acorralan toros de bazán Abren sus fauces contra mí Como leones rapaces y rugientes Soy como agua que se derrama Y todos mis huesos están dislocados Mi corazón se ha vuelto como cera Y se derrite en mi interior Mi garganta está seca como una teja Y la lengua se me pega al paladar Me rodea una jauría de perros Me asalta una banda de malhechores Taladran mis manos y mis pies Y me hunden en el polvo de la muerte Yo puedo contar todos mis huesos Ellos me miran con aire de triunfo Se reparten entre sí mi ropa Y sortean mi túnica Pero Tú, Señor No te quedes lejos Tú que eres mi fuerza Ven pronto a socorrerme Libra mi cuello de la espada Y mi vida de las garras del perro Sálvame de la boca del león Salva a este pobre de los toros salvajes Yo anunciaré Tu nombre a mis hermanos Te alabaré en medio de la asamblea Alábenlo, los que temen al Señor Glorifíquenlo, descendientes de Jacob Temanlo, descendientes de Israel Porque Él no ha mirado con desdén Ni ha despreciado la miseria del pobre No le ocultó su rostro Y lo escuchó cuando pidió auxilio Por eso te alabaré en la gran asamblea Y cumpliré mis votos delante de los fieles Los pobres comerán hasta saciarse Y los que buscan al Señor lo alabarán Que sus corazones vivan para siempre Todos los confines de la tierra Se acordarán y volverán al Señor Todas las familias de los pueblos Se postrarán en su presencia Porque sólo el Señor es Rey Y Él gobiernan las naciones Todos los que duermen en el sepulcro Se postrarán en su presencia Todos los que bajaron a la tierra Doblarán la rodilla ante Él Y los que no tienen vida Glorificarán su poder Hablarán del Señor a la generación futura Anunciarán su justicia A los que nacerán después Porque esta es la obra del Señor Salmo número 23 Salmo de David El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el recto sendero Por amor de su nombre Aunque cruce por oscuras quebradas No temeré ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón Me infunden confianza Tú preparas ante mí una mesa Frente a mis enemigos Unjes con óleo Mi cabeza y mi copa rebosa Tu bondad y tu gracia Me acompañan a lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por muy largo tiempo Salmo número 24 Salmo de David Del Señor es la tierra Y todo lo que hay en ella El mundo y todos sus habitantes Porque Él la fundó Sobre los mares Él la afirmó Sobre las corrientes del océano ¿Quién podrá subir A la montaña del Señor Y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias Y puro el corazón El que no rinde culto A los ídolos Ni jura falsamente Él recibirá la bendición del Señor La recompensa de Dios Su Salvador Así son los que buscan al Señor Los que buscan tu rostro Dios de Jacob Puertas Levanten sus dinteles Levántense puertas eternas Para que entre el Rey de la gloria ¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor El fuerte El poderoso El Señor poderoso En los combates Puertas Levanten sus dinteles Levántense puertas eternas Para que entre el Rey de la gloria ¿Y quién es ese Rey de la gloria? El Rey de la gloria Es el Señor de los ejércitos Salmo número 25 De David A ti, Señor, elevo mi alma Dios mío, yo pongo en ti mi confianza Que no tenga que avergonzarme Ni se rían de mí mis enemigos Ninguno de los que esperan en ti Tendrá que avergonzarse Se avergonzarán los que traicionan en vano Muéstrame, Señor, tus caminos Enséñame tus senderos Guíame por el camino de tu fidelidad Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador Y yo espero en ti todo el día Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor Porque son eternos No recuerdes los pecados Ni las rebeldías de mi juventud Por tu bondad, Señor Acuérdate de mí según tu fidelidad El Señor es bondadoso y recto Por eso muestra el camino a los extraviados Él guía a los humildes Para que obren rectamente Y enseña su camino a los pobres Todos los senderos del Señor Son amor y fidelidad Para los que observan los preceptos de su alianza Por el honor de tu nombre, Señor El Señor perdona mi culpa Aunque es muy grande ¿Hay alguien que teme al Señor? Él le indicará el camino que debe elegir Su alma descansará feliz Y su descendencia poseerá la tierra El Señor da su amistad a los que lo temen Y les hace conocer su alianza Mis ojos están siempre fijos en el Señor Porque Él sacará mis pies de la trampa Mírame, Señor Y ten piedad de mí Porque estoy solo y afligido Alivia las angustias de mi corazón Y sácame de mis tribulaciones Mira mi aflicción y mis fatigas Y perdona todos mis pecados Mira qué numerosos son mis enemigos Y qué violento es el odio que me tienen Defiende mi vida y líbrame Que no me avergüence de haber confiado en ti La integridad y la rectitud me protegen Porque yo espero en ti, Señor Salva, Dios mío, a Israel De todas sus angustias Salmo número 26 De David Júzgame, Señor Porque he procedido con integridad Yo he confiado en el Señor Sin desviarme jamás Examíname, Señor, y pruébame Sondea hasta lo más íntimo de mi ser Porque tu amor está siempre ante mis ojos Y yo camino en tu verdad No me reúno con la gente falsa Ni me doy con los hipócritas Odio la compañía de los malhechores Y no me uno a los malvados Por eso lavo mis manos En señal de inocencia Y doy vueltas alrededor de tu altar Proclamando tu alabanza en alta voz Y narrando tus maravillas Yo amo la casa donde habitas El lugar donde reside tu gloria No me incluyas entre los pecadores Ni entre los hombres sanguinarios Ellos tienen las manos llenas de infamia Y su derecha está repleta de sobornos Yo en cambio procedo íntegramente Líbrame Y concédeme tu gracia Mis pies están firmes sobre el camino llano Y en la asamblea bendeciré al Señor Salmo número 27 De David El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida ¿Ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados Para devorar mi carne Fueron ellos Mis adversarios y enemigos Los que tropezaron y cayeron Aunque acampe contra mí un ejército Mi corazón no temerá Aunque estalle una guerra contra mí No perderé la confianza Una sola cosa he pedido al Señor Y esto es lo que quiero Vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para gozar de la dulzura del Señor Y contemplar su templo Sí Él me cobijará en su tienda de campaña En el momento del peligro Me ocultará al amparo de su carpa Y me afirmará sobre una roca Por eso tengo erguida mi cabeza Frente al enemigo que me hostiga Ofreceré en su carpa Sacrificios jubilosos Y cantaré himnos al Señor Escucha Señor Yo te invoco en alta voz Apiádate de mí Respóndeme Mi corazón sabe que dijiste Busca en mi rostro Yo busco tu rostro Señor No lo apartes de mí No alejes con ira a tu servidor Tú que eres mi ayuda No me dejes ni me abandones Mi Dios y mi Salvador Aunque mi padre y mi madre me abandonen El Señor me recibirá Indícame Señor tu camino Y guíame por un sendero llano No me entregues a la furia De mis adversarios Porque se levantan contra mí Testigos falsos Hombres que respiran violencia Yo creo Que contemplaré la bondad del Señor En la tierra de los vivientes Espera en el Señor Y sé fuerte Ten valor y espera en el Señor Salmo número 28 De David Yo te invoco Señor Tú eres mi roca No te quedes callado Porque si no me respondes Seré como los que bajan al sepulcro Oye la voz de mi plegaria Cuando clamo hacia ti Cuando elevo mis manos Hacia tu santuario No me arrastres con los malvados Ni con los que hacen el mal Con los que hablan de paz a su prójimo Mientras su corazón está lleno de maldad Trátalos conforme a sus acciones Como corresponde a su mala conducta Trátalos según la obra de sus manos Págale su merecido Ellos no valoran lo que hace el Señor Ni la obra de sus manos Por eso Él los derribará Y no volverá a edificarlos Bendito sea el Señor Porque oyó la voz de mi plegaria El Señor es mi fuerza y mi escudo Mi corazón confía en Él Mi corazón se alegra Porque recibí su ayuda Por eso le daré gracias con mi canto El Señor es la fuerza de su pueblo El baluarte de salvación para su ungido Salva a tu pueblo Y bendice a tu herencia Apaciéntalos Y sé su guía para siempre Salmo número 29 Salmo de David Aclamen al Señor hijos de Dios Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Adórenlo al manifestar su santidad La voz del Señor sobre las aguas El Dios de la gloria hace oír su trueno El Señor está sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica La voz del Señor parte los cedros El Señor parte los cedros del Líbano Hace saltar al Líbano como un novillo Y al Sarión como un toro salvaje La voz del Señor lanza llamas de fuego La voz del Señor hace temblar el desierto El Señor hace temblar el desierto de Cades La voz del Señor retuerce las encinas El Señor arrasa las selvas En su templo todos dicen ¡Gloria! El Señor tiene su trono sobre las aguas solistiales El Señor se sienta en su trono de Rey Eterno El Señor fortalece a su pueblo El Señor bendice a su pueblo con la paz Salmo número 30 Salmo Canto para la dedicación del templo De David Yo te glorifico Señor porque Tú me libraste Y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí Señor Dios mío, clamé a Ti Y Tú me sanaste Tú, Señor, me levantaste del abismo Y me hiciste revivir Cuando estaba entre los que bajan al sepulcro Canten al Señor sus fieles Den gracias a su santo nombre Porque su enojo dura un instante Y su bondad toda la vida Si por la noche se derraman lágrimas Por la mañana renace la alegría Yo pensaba muy confiado Nada me hará vacilar Pero eras Tú, Señor, con Tu gracia El que me afirmaba sobre fuertes montañas Y apenas ocultaste Tu rostro Entonces te invoqué, Señor, e imploré Tu bondad ¿Qué se ganará con mi muerte O con que yo baje al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará O proclamará Tu fidelidad? Escucha, Señor, ten piedad de mí Ven a ayudarme, Señor Tú convertiste mi lamento en júbilo Me quitaste el luto Y me vestiste de fiesta Para que mi corazón te cante sin cesar Señor Dios mío Te daré gracias eternamente Salmo número 31 Del Maestro de Coro Salmo de David Yo me refugio en Ti, Señor Que nunca me vea defraudado Líbrame por Tu justicia Inclina Tu oído hacia mí Y ven pronto a socorrerme Sé para mí una roca protectora Un baluarte donde me encuentre a salvo Porque Tú eres mi roca y mi baluarte Por Tu nombre guíame y condúceme Sácame de la red que me ha entendido Porque Tú eres mi refugio Yo pongo mi vida en Tus manos Tú me rescatarás Señor Dios fiel Yo detesto a los que veneran ídolos vanos Y confío en el Señor Tu amor será mi gozo y mi alegría Cuando Tú viste mi aflicción Y supiste que mi vida peligraba No me entregaste al poder del enemigo Me pusiste en un lugar espacioso Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado Mis ojos, mi garganta y mis entrañas Están extenuados de dolor Mi vida se consume de tristeza Mis años, entregemidos Mis fuerzas decaen por la aflicción Y mis huesos están extenuados Soy la burla de todos mis enemigos Y la irrisión de mis propios vecinos Para mis amigos soy motivo de espanto Los que me ven por la calle Huyen de mí Como un muerto he caído en el olvido Me he convertido en una cosa inútil Oigo los rumores de la gente Y amenazas por todas partes Mientras se confabulan contra mí Y traman quitarme la vida Pero yo confío en ti, Señor Y te digo Tú eres mi Dios Mi destino está en tus manos Líbrame del poder de mis enemigos Y de aquellos que me persiguen Que brille tu rostro sobre tu servidor Sálvame por tu misericordia Señor Que no me avergüence de verte invocado Que se avergüencen los malvados Y bajen mudos al abismo Que enmudezcan los labios mentirosos Los que profieren insolencias Contra el justo con soberbia y menosprecio Qué grande es tu bondad, Señor Tú la reservas para tus fieles Y la brindas a los que se refugian en ti En la presencia de todos Tú los ocultas al amparo de tu rostro De las intrigas de los hombres Y los escondes en tu tienda de campaña Lejos de las lenguas pendencieras Bendito sea el Señor Él me mostró las maravillas de su amor En el momento del peligro En mi turbación llegué a decir He sido arrojado de tu presencia Pero tú escuchaste la voz de mi súplica Cuando yo te invocaba Amen al Señor todos sus fieles Porque Él protege a los que son leales Y castiga con severidad a los soberbios Sean fuertes y valerosos Todos los que esperan en el Señor Salmo número treinta y dos De David Poema Feliz el que ha sido absuelto De su pecado Y liberado de su falta Feliz el hombre A quien el Señor No le tiene en cuenta las culpas Y en cuyo espíritu No hay doblez Mientras me quedé callado Mis huesos se consumían Entre continuos lamentos Porque de día y de noche Tu mano pesaba sobre mí Mis avias se secaba Por los ardores del verano Pero yo reconocí mi pecado No te escondí mi culpa Pensando Confesaré mis faltas al Señor Y tú perdonaste mi culpa Y mi pecado Por eso Que todos tus fieles Te supliquen en el momento De la angustia Y cuando irrumpan Las aguas caudalosas No llegarán hasta ellos Tú eres mi refugio Tú me libras de los peligros Y me colmas con la alegría De la salvación Yo te instruiré Te enseñaré el camino Que debes seguir Con los ojos puestos en ti Seré tu consejero No sean irracionales Como el caballo Y la mula Cuyo brío Hay que contener Con el bozal Y el freno Para poder acercarse Cuántos son los tormentos Del malvado Pero el Señor Cubrirá con su amor Al que confía en Él Alégrense en el Señor Regocíjense los justos Canten jubilosos Los rectos de corazón Salmo número treinta y tres Aclamen justos al Señor Es propio de los buenos Alabarlo Alaben al Señor Con la cítara Toquen en su honor El arpa de diez cuerdas Entonen para Él Un canto nuevo Toquen con arte Profiriendo aclamaciones Porque la palabra del Señor Es recta Y Él obra siempre Con lealtad Él ama la justicia Y el derecho Y la tierra Está llena de su amor La palabra del Señor Hizo el cielo Y el aliento de su boca Los ejércitos celestiales Él encierra en un cántaro Las aguas del mar Y pone en un depósito Las olas del océano Que toda la tierra Tema al Señor Y tiemblen ante Él Los habitantes del mundo Porque Él lo dijo Y el mundo existió Él dio una orden Y todo subsiste El Señor frustra El designio de las naciones Y deshace los planes De los pueblos Pero el designio del Señor Permanece para siempre Y sus planes A lo largo de las generaciones Feliz la nación Cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió Como herencia El Señor observa Desde el cielo Y contempla A todos los hombres Él mira desde su trono A todos los habitantes De la tierra Modela el corazón De cada uno Y conoce a fondo Todas sus acciones El Rey No vence Por su mucha fuerza Ni se libra El guerrero Por su gran vigor De nada sirven Los caballos Para la victoria A pesar de su fuerza No pueden salvar Los ojos del Señor Están fijos Sobre sus fieles Sobre los que esperan En su misericordia Para liberar Sus vidas De la muerte Y sustentarlos En el tiempo De indigencia Nuestra alma Espera en el Señor Él es nuestra ayuda Y nuestro escudo Nuestro corazón Se regocija en Él Nosotros confiamos En su santo nombre Señor Que tu amor Descienda sobre nosotros Conforme a la esperanza Que tenemos en ti Padre Te da gloria A tu Hijo En el Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias.